Miren al chiquito ahí, miren al chiquito, mírenlo a chiquito, miren al chiquito, a chiquito, miren al chiquito, miren al chiquito, mirená, miren al chiquito, miren al chiquito, tío, miren al chiquito, Así que me lo logro ese, no, valentines sin huevo ni ck, vamos pa' ese video que yo tengo, aico, J1, primer día de secretura en este mundo. tuvo ahí presente y lo vamos a machacar y lo vamos a martillar porque él hizo un acto de presencia donde debería estar en caso de que sea porque todavía no sabemos que bonito que estuviste ahí Jay One en el nacimiento de tu hijo precioso, hermoso pero la perversa es una figura pública una artista y la dejó sola en el embarazo completo y no se me volvió 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 porque lo hice yo yo hice dos muchachos y de los dos me hice cargo cuando una mujer dice ese muchacho de ese tigre ellas saben de quien es el muchacho te lo dije yo misma en el show de Carlos Durán en un debate le dije mi amor que es lo que pasa con el muchacho y ella sabe ella sabe que el papá de ese muchacho era Jay One la perversa fue la burla de la República Dominicana completa a ese muchacho negarle le comenzaron a decir que ella se acogió al pueblo ese comentario no le ayuda a ella ella ahora va a pasar su proceso de riesgo y de posparto al contrario todo el mundo ese es comentario negativo a ella no le favorecen Juan Esteban bájale de otro no a eso 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 no a eso